Un paso puede cambiar muchas cosas. Miles de ellos, muchas más. Y desde la AECC necesitamos el tuyo para realizar la carrera solidaria más larga de la historia. Y es que nuestra carrera nunca para. Por eso este año, ante la situación del COVID-19, nos ponemos en marcha desde casa. Llegaremos a diferentes ciudades de España y queremos que participes en todas las que puedas para conseguir sumar el máximo de kilómetros posibles. Consigue tu dorsal en nuestra web y ponte en marcha en tu casa para apoyar a los pacientes con cáncer ahora que tanto lo necesitan. Así, cuantos más pasos reunamos, más larga será la carrera. Porque en la lucha contra el cáncer, nada te puede parar.